Dile que baila tú te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Y quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cuntas pa' tu traición Que subiste mil motivos, que entre razón Y quizás te habla el oído como ya el no O que en mi alma el fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre en razón Que quizás te hablan oídos como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más y admites tu error Y si por mí no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone ¿Por qué coño ahora no se compone? Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra